Gracias compañera. Buenas tardes a todos los compañeros. La verdad que quería saludarlos especialmente. Yo tenía especial interés de participar en esta reunión sin pertenecer a la comisión siempre apelando a la generosidad de poder incluirnos en estas reuniones. He leído los proyectos que están en tratamiento y me parecen todos de una enorme importancia y por supuesto oportunamente estaremos apoyando y acompañando. Yo me retiro porque como lo dijo el senador Mera nosotros tenemos hoy la enorme alegría de recibirlo a nuestro compañero presidente el doctor Alberto Fernández en esta circunstancia especial pero con mucha esperanza y optimismo recibimos la visita del presidente. Así que bueno estamos yéndonos para el lugar de convocatoria a recibirlo. Un abrazo a todos allí y que terminen muy bien la jornada. Gracias presidenta. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.